Bueno pues, primera parte de la prórroga 30 minutos por delante, en el Reino de Navarra en Pamplona 0-0 en la ida, 0-0 en la vuelta, prórroga para conocer a un octavo finalista de la UEFA de una competición en la que el rey todavía es el Sevilla Fútbol Club, el fantástico Sevilla Fútbol Club que es el campeón de esta competición en la que quiere seguir vivo Sasuna balón para Perea saco de centro el Girondins en esta primera parte de la prórroga Shamak, peligro en esta llegada del Marroquí Shamak dentro del área, en la frontal deja atrás Shamak, el disparo, alto de Wendell parece que le hizo un extraño por lo menos con gestos quiso decir Wendell ha sido la vez que Wendell más acercaba al área de Sasuna pasada temporada escuchaba órdenes de Van der Rey Luxemburgo en el Santos uy, qué golpes ha llevado ahí Pierre Huevo y a ver si le dejan mano estoy empeñado todo el partido en que le dejen a Puñal una falta desde ahí no sé si Raúl García se lo va a dejar es que he visto a Puñal lanzar bueno, tú y todo, faltas tan buenas sí, ponerlas en las cuadras sí, exactamente no sé quién era de Osasuna que decía a ver si tenemos una jugada de estrategia y la aprovechamos bueno, pues esta es muy buena buenísimo, un bolón que va a quedar a unos 5 metros de la frontal poco más, poco menos ojalá que se recupere Huevo por otro lado que tiene que ser atendido y se llevó el golpe y fue el que provocó la falta sí, sí, y la saca muy bien la falta porque en realidad él tiene la posición no la tiene ganada, ni muchísimo menos está por detrás del contrario pero esa valentía suya ha conseguido sacar esa falta esa falta que quién sabe si le puede dar a Osasuna el gol ha colocado el último en tocar el balón ha sido David López aunque ahí está Puñal también, veremos mientras siguen atendiendo a Pierre Huevo ahí lo vemos pues sí, tiene toda la pinta así esto que esta es para Puñal vamos a ver si no nos deja mal y le da una alegría a la afición Osasunista en estos primeros minutos de la prórroga minuto 2 de la prórroga de la primera parte bueno, pero ahí hay que ponerse uno delante del que quiere salir exacto, lo que hace Raúl García ponerse delante del que quiere salir ahí va Puñal la córner Ramé ahí estaba ahí estaba está más cerca, está más cerca buena intervención de Ramé evitando el gol vamos ahí porque eso se colaba pero vamos como un rayo pero estuvo bien Ramé mucho más peligroso esto que ha hecho Puñal que las dos faltas que lanzaron en la primera parte de David López no me acuerdo quién fue el otro saque de esquina un balón que toca Huevo el despeje de Wendel pero el balón sigue ahí dentro del área Ramé se lo embolsó Ulrich Ramé sí, le ha protegido muy bien sus compañeros a Ramé para que no tuviera problemas a la hora de hacerse con ese balón vamos de nuevo esa repetición el disparo de Puñal el despeje de Ramé toca de cabeza Zid también de cabeza el balón lo juega Wendel para Mikud que tiene clase pero también lentitud le cuesta Dios ayuda a arrancar la moto a veces ayuda a Mikud falta piensa rápido piensa más rápido que lo que corre pero claro ahora ya con el cansancio acumulado tienes la idea en la cabeza pero te cuesta mucho enroladarla al pie estamos en el minuto 3 de la primera parte de la prórroga en el 93 y medio de partido toca la cabeza a huevo el despeje de Marc Planus de cabeza de Mencorrales va a llegar Yabat Nekunam abre a David López quiere devolver al iranito toca atrás se lleva bien no se lo adelanta demasiado David López Faubert ahí arranca Faubert por la banda derecha va braceando como los sprinters exactamente igual que los sprinters llegue en Faubert rapidísimo aunque finalmente cayó y el balón acaba en los dominos de Ulrich en Ramé esa fue la acción en la que cayó Faubert ante Corrales vio largo de Ramé Corrales con lo que está jugando Yabat Nekunam Nekunam en apertura abriendo a Juanfran va a tirar el centro Juanfran buen balón buen balón aunque estaba bien si otro también Gerald Zid con la lucha de Ramé el despeje de Ramé 2-2-1 que se ponen al suelo está midiendo muy bien la salida Ramé atención a ese balón que va a jugar Osasuna el despeje fue de Planus pero no saca el balón de ahí el Girondin la lucha de Juanfran recupera a Juanfran Corrales toque de cabeza Javier Flaño Raúl García Ramé la repetición de esa última acción y la repetición de esa falta de pachipuñal que casi se convierte en el 1-0 lo que no baja pero ni un momento es el ánimo tremendo de los aficionados de los Asuna Línea de fondo Julián Faubert córner ha sacado ahí un córner el Girondins por medio de Faubert los franceses los franceses pensarán lo mismo que nosotros también nuestras oportunidades pueden pasar por una acción de estrategia hay que defenderla bien y en eso está Osasuna defender bien este saque de esquina a la izquierda la portería de Ricardo el envío al punto de penalti despejó bien había falta de más pero por si acaso había despejado Josecho primero despejo y luego ya se me pita la falta de favor mejor pero primero despejo y es lo que hizo ahí Josecho falta de Marwan Shamak Vio de Ricardo Raúl García Abre García Balón que va por la banda derecha Juanfran Juanfran atrás para Javier Flaño falta de Edicsson Perea estaba listo Flaño ahí parecía que se le iba a ir la pelota que Perea tenía una oportunidad de quitársela ha metido el cuerpo rápido ha provocado esa falta bueno en vistas de que moviendo la pelota haciéndola correr cuesta cuesta trabajo crear una ocasión de gol vamos a ver si ha balón parado pues ahí va va a colgar Pachi Puñal el envío corto corto recupera el balón el Girondens deja atrás aunque presiona ahí bien Raúl García Yurieti pone el cuerpo sigue Raúl García presionando a Yurieti Yurieti finalmente con tranquilidad dejó atrás a Zip y bueno la presión de los Asuna que provoca el saque de banda no deja que el Girondens salga de ahí pero esa falta que se le queda corta a Puñal el equipo que defiende siempre pone un jugador en la corta bien sea en un perfil de falta lateral o diagonal o en un corner también el equipo que ataca tiene que poner un jugador en esa zona porque puede pasar eso que vaya corta y entonces hay que intentar prolongarlo ahí tiene que haber la pelea entre el que defiende y el que ataca a ver quién gana esa posición se entra Flaño pegó en Perea rechace para Puñal espejó Planus Yabane Kunan va a cruzar a la izquierda buen pase de la iranía abriendo el campo bien la llegada de Corrales el recorte de Corrales recupera Fobert tacónazo de Fobert para Yemal pero no sale de ahí el Girondens sigue Osasuna presionando muy arriba recuperando muy rápido el balón que apenas le dura al equipo de Burdeos Yabane Kunan se apoya en el capitán Cruchaga y este vuelca a la derecha para Javier Flaño Raúl García se giró y abrió a Juanfran buena evolución para Juanfran Juanfran como si me rodeaba Juanfran dentro del área Juanfran Juanfran atrás pero no hay remate que pena salió de tres cada día lo hace cada vez lo hace más difícil mejor Juanfran cuanto más cansado está cuanto más contrario se le echar encima cuanto menos espacio tiene saca mejor solución como esta vemos ahí por un lado por otro le rodeaban y sale reaccionó bien Marplanus que fue el que despejó la cara de tensión y las órdenes de Ricardo Gómez y también de José Ángel Ziganda uno fue defensa el brasileño el otro fue delantero el Navarro y los dos ahora colegas entrenadores y por tanto sufridores y más con prórroga en una eliminatoria europea 16º de la Copa de la UEFA los balones para el Osasuna de Pamplona vemos Antonio Río Mapuba corto de cabeza Fran Giurietti Perea presiona bien Javier Flaño aguanta el colombiano bueno provoca el saque de banda no podía sacar más saque lateral que efectuó ya el equipo de Aquitania para Shamak deja en corto el marroquí Bárbara Wendel detrás a Wendel Jurietti Marplanus para Gerald Zid detrás a Zid Ulrich Ramé Ramé de nuevo para su central pase con la zurda de Zid el otro central despejó Cruchaga Javier Flaño y Huevo ahora va muy bien Huevo Raúl García tira de Zid hacia la banda crea el espacio y Huevo lo intenta aprovechar Flaño en el saque de lateral Raúl García Juanfran para Raúl García de nuevo pisa el balón Raúl García quiere buscar a Juanfran se anticipa bien Gerald Zid Edison Pérez que se va a llevar al final en del esférico aunque ahora lo jugó muy largo se cruza bien Javier Flaño no se complicó Josecho y además evita que el balón salga Juanfran el despeje de Zid balón para el equipo de José Ángel Ziganda que sigue recibiendo como vemos ahí el apoyo incansable de la grada del reino de Navarra tramo final ya de la primera parte de la prórroga 13 minutos largos de esta primera mitad de la prórroga ya sacó Javier Flaño buscando a Huevo el despeje fue de Mikut y luego tocó la cabeza a Kruchaga bajaba un Raúl García David López controla no, no controla y siempre tiene una lapa encima sea quien sea Planusa ahora Faubert iba muy tocado el pase de Raúl García iba muy tocado no era fácil el control de haberlo conseguido de haber conseguido hacerlo bien se encaraba para poder para poder irse solo a buscar el uno contra uno ahí al borde del área Puñal todavía en terreno sasunista dio cruzado corto se queda pase de Puñal despejó Julian Faubert David López cruza la derecha López va a controlar Juanfran bajó con el peso Juanfran le dobla Javier Flaño tira el centro buscando la cabeza de Raúl García y bueno y bloco finalmente Ramé que lleva el centro de Juanfran iba un poco blandito muy complicado para darle suficiente fuerza en el remate fácil para Raúl que posee más de cabeza prolongó bien para Edison Perea retrasa a Perea Hopper Mapuba la apertura de Mapuba para Frank Iurieti Wendel llega Mikut no abre Mikut viene el primer toque para David Gemali el balón el balón pegó en David López saque de banda y estamos casi casi ya en el minuto 15 y sin casi minuto 15 en cualquier momento el final de la primera parte de la prórroga Domenico Messina un minutito para el minuto más sí pues un minuto extra un minuto extra en el que va a lanzar esta falta el Girondens falta que lo hizo Jabat Nekunama Julian Fawert con 5 hombres del Girondens dentro del área en la frontal Mikut también Mabuba alón que cuelga Wendel al segundo palo Ricardo sin problemas atento Ricardo que se hizo con el esférico y bueno se acabó la primera parte de la prórroga y como viene siendo habitual sin goles se mantiene el empate a cero en esta eliminatoria en la que no marca nadie sin goles y sin ocasiones sin goles y sin ocasiones y todas las aproximaciones vienen en las jugadas a balón parado esa es la zona donde están los seguidores del Girondens del Bordeaux y vemos a John Antónico y Cochea y más allá José Ángel Cicanda el equipo técnico de Sassuna y bueno esta fue la ocasión a balón parado en los primeros minutos el golpe franco de Pachi Puñal y la intervención de Rame evitando el gol envío a córner con la mano derecha el capitán del Girondens Ulrich Enrame a la izquierda queda ahora el equipo de Burdeos a la derecha Sassuna para la segunda parte de esta prórroga esta eliminatoria de 16avos de la UEFA hay que recordar que el que gane esta eliminatoria jugará en octavos contra el que gane la eliminatoria entre Glasgow Rangers o Japo el Tel Aviv la última noticia que nos facilitaba a nuestro compañero de producción Sergio Primicia Sergio Primicia Zpilicueta y Osasunista de segundo iba 3-0 ganando el Rangers al Japo el Tel Aviv en Escocia en la ida había ganado el Japo el 2-1 y he visto unos aficionados de Osasuna que cuando han puesto el resultado en el videomarcador se han alegrado parece ser que quieren ir a Glasgow y confiar en que Osasuna pase esta eliminatoria pues para eso tiene que marcar un gol o bien tener más suerte y o acierto en los penaltis vamos para Johan Mikud Mabuba abre Antonio Río Mabuba para David Gemali Gemali que está ahí muy solo finalmente bueno pues casi casi no ha enganchado con Perea el balón salió salió finalmente según en línea el balón para los Osasuna esa es la acción en la que la línea ha parecido que el balón había salido totalmente bueno un cambio más en el equipo de Burdeos bueno se va otro que no suele acabar los partidos como en el caso de Schmitz ser Johan Mikud que estaba ya bueno claro en este caso es un partido con muchos minutos extra y no está ya Mikud para muchos trotes yo pensaba que lo iba a mantener yo pensaba que lo iba a mantener hasta el final pensando en la tanda de penaltis el gol es que ya no puede más ha entrado Juan Pablo Francia el argentino que fue titular la pasada semana el miércoles pasado en Burdeos formando pareja con Mabuba el centrocampista Juan Pablo Francia el salón es para Juan Fran va a llegar Abad Nekunam abre Pierre Huevo ese balón para que lo juegue Corrales balón raso de Corrales peligro en la llegada de Juan Fran pero tapó bien Marc Planus Perea por delante Chamac con atención a este contraataque del Irlandín de Burdeos que encuentran a Juan Pablo Francia el balón cruzado buen pase de Francia para Julien Faubert ahí llega Faubert Faubert que aguanta línea de fondo Faubert el centro de Faubert el primer palo Chamac que se anticipó pero remató fuera y se ha hecho daño Marwan Chamac la repetición el centro que saca Faubert si yo es que me parece que Ricardo le golpea con la cabeza posiblemente en el muslo ahí está Julien Faubert el centro ya se recuperó afortunadamente Marwan Chamac pero yo creo que también a ver si Osasuna consigue lanzar un contraataque en uno de esos intentos de aproximación del Irlandín recuperar una pelota en medio campo y lanzarle un balón largo a Huevo puede ser una buena oportunidad la oportunidad para que gane Metro Sosa una hora saque de banda para el equipo rojillo minuto tres y medio de la segunda parte de la prórroga recupera Juan Fran con juego de cabeza para Javier Flaño se quitó poniendo encima Perea sigue luchando Perea Juan Pablo Francia el más fresco porque acaba de entrar el trasol argentino Perdió Maguba recupera a los Osasuna Huevo que devuelve el balón para David López gana Metro Sosa de nuevo saque de lateral Huevo que abre bien ahí o deja ahí a David López el disparo de López pegó en Wendel de nuevo el centro de Huevo al segundo palo Ramé loco Ramé la verdad con esa experiencia le da también una seguridad total al Girondins si se está mostrando segurísimo en el juego aéreo dominando muy bien todo el área obligando a su defensa a jugar fuera ahora el que ataca es el Girondins por medio de Chamac Chamac dentro del área ha provocado el córner lo que no es poco la verdad para el Girondins a estas alturas de partido un saque de esquina minuto 5 de la segunda parte de la prórroga ahí se va el banderín Juan Pablo Francia 22 años cumplió en diciembre ex jugador de Belgrano se entra Juan Pablo Francia y ese balón que se perdió por línea de fondo sacará de puerta Ricardo Mabu va recuperando una vez más un balón luego ya no lo jugó bien aunque el Camac hace también que se fundan los plomos de la imaginación Villolar que buscando a Huevo Gerald Zid que tocó de cabeza Huevo que se lleva el balón por la banda derecha Huevo está muy solo lo va a tirar de centro Huevo a la frontal enganchó Raúl García fuera me hubiera dado tiempo yo creo a controlarla lo que ocurre es que dices bueno tengo tan pocas opciones de hacer un remate a portería que veo la oportunidad y lo intento pero hay un poquito de paciencia para haberla bajado al borde del área incluso la oportunidad de la posibilidad de provocar una falta falta que ahora favorece al Girondens seis y medio de la segunda parte de la prórroga balón que juega Wendel dejó a Juan Pablo Francia gana metros el argentino retrasó Francia es Mar Planus el central que va a probar fortuna Planus fuera disparo del central desde lejos desde ahí disparo con la derecha Mar Planus Ricardo pone el balón en juego bueno recupera Juan Pablo Francia no hay falta según Mesina este globo de Josecho sobre la frontal va a llegar Mabuba Edison Perea en corto Chamac rechate que favorece a Perea le acompaña Faubert Chamac conduce el esférico peligro Chamac para Faubert y balón para Ricardo saque a largo buscando a Pierre Huevo Huevo que se lleva el balón no hay falta peligro Huevo puede estar aquí Huevo no ha llegado porque poco Raúl García en el segundo palo ahí estaba casi el gol Diosasuna el centro de Huevo al segundo palo y Raúl García al que le faltó muy poco saque de esquina como se lo ha anticipado bien lo ha hecho bien Huevo pelea ese valor se le va a largo y luego conduce bien y el pase es bueno el pase había superado al portero sacó David López el balón que lo va a recuperar Osasuna por medio de Pache Puñal sigue el peligro va a tirar el centro Puñal el balón en saque de puerta está la jugada de Huevo repetida como se lleva el balón una de las más claras que ha tenido Osasuna el centro de Huevo al segundo palo pero importante el importante que bien cierra el del lado contrario que bien cierra es el que es el que le quita la pelota a Raúl García cuando estaba disfrutando ya del golpeo y el gol el lateral izquierdo que cerró perfectamente Fran Giurietti falta de Cid falta de Cid falta de Cid falta de Osasuna 6 minutos para llegar al final de esta segunda parte de la prórroga 6 minutos para que entren en danza los penaltis si antes no lo evita Osasuna el centro de Puñal eso es a la derecha de la portería de Ulrich lo va a votar David López la expectación como vemos ahí en los seguidores de Osasuna va el córner del equipo Rocillo el remate alto de Huevo por encima del larguero minuto 10 de la segunda parte de la prórroga lo que significa que llevamos 205 minutos de eliminatoria sin haber visto un gol están de inicio de partida están demasiado metidos los los jugadores de Osasuna para rematar los córneres y en la mayoría de los casos tienen que recuperar el sitio tienen que salir hacia atrás para poder conectar con la pelota así es muchísimo más difícil Nekunam juega el iraní que recorda ante Shamak dejó atrás el balón Cluchaga para Josecho Bío de Josecho Huevo control se gira Pierre Huevo bien desde el suelo Gerald bien trabajado también Favet pero sigue David López balón para Pierre Huevo insiste Osasuna que le está poniendo todo el alma del mundo Juanfran para Raúl García la devolución muy larga y eso va a ser córner o falta falta el asistente pita falta le hizo caso Domenico Messina con lo cual es un mini córner córner en miniatura peligro y mucho puede llevar esa falta tendrá tendrá Cuco Ciganda preparada a la falta que da tanto tanto rendimiento la gente se encoge todo hacia adentro alguien desde atrás aparece hacia atrás el pase al punto de penalti vamos a ver once y medio de la segunda parte de la prórroga con cero cero balón que va a jugar Pachi Puñal deja atrás atención ahí a Juanfrán la idea muy buena pero le pegó mal el Juanfrán era más o menos eso pero un poquito más dentro y mejor golpeada ¿no? pegó bastante mal Juanfrán que eso sí se había quedado solo va a llegar ahí Marwan Shamak mano mano de Shamak y amarilla al canto ahora el delantero internacional marroquí es una amarilla más en el partido esta para Shamak animación absoluta en las gradas la respuesta de siempre fantástica para su equipo del público de Osasuna despejó Julian Faubert quiere llegar Edison Perea se anticipa Josecho Puñal ahí rifó el balón intenta llegar Huevo uno de los que está fresco porque entró en el último minuto de la segunda parte Lanús desde el suelo para Faubert Faubert para Perea por delante Shamak atención hasta el ción peligro pero estaba bien situado Kruchaga y no le dio precisión al envío Edison Perea que está fundido también por otro lado sí también en los esfuerzos muchos esfuerzos continuos y muy explosivos ya son demasiados minutos Mahbubba despeja de cabeza llega Shamak en lucha con Kruchaga trabajó bien y lo hizo bien ahí Shamak y el cobojó el saque de banda un respiro para su equipo últimas instrucciones de Ziganda que sale del banco el peinó Shamak no hay nadie detrás de su equipo recupera sin problemas Kruchaga en esta media hora de prórroga ha sido Osasuna el que más lo ha intentado el que más ha llegado a la iniciativa y el que más ha buscado la portería contraria yo creo que el Girondins ha tenido más que suficiente con dedicarse a defender y a esperar un poquito lo que pasa hay control de David López fantástico el control de David López como pinchó el balón David López atención a esta acción de David López se gira el centro balón que se va a escapar no sale se queda muerto ahí pero como controló en la primera parte de la jugada que control maravilloso de David López tiene preparado un cambio para los penaltis ya sin duda Ziganda va a entrar Iñaki Muñoz sustituyendo a Juan Fran y un Iñaki Muñoz que será me imagino sin duda uno de los cinco que lance y el jugador que más acciones de peligro ha generado en todo el partido cada vez que ha encarado se ha ido de uno de dos y hasta de tres tenemos el control de David López selecciona al centro de Osasuna de Osasuna ya va Nekunam de Irán llegó Nekunam para meter a Osasuna en octavos de final de la Copa de la UEFA en el último suspiro en el último segundo el iraní de cabeza 1-0 marcó el primer iraní en jugar en la Liga Española Manu llegó para algo ya creo que ha llegado en el momento más oportuno en el momento en el cual no le das ninguna opción al contrario para que reaccione y Muñoz le estará diciendo pero si a mí me han sacado para tirar un penalti no creo que se empate por eso el único error de la defensa del Girondins en todo el partido Kevin lo aprovechó llegando desde atrás desde Teherán para marcar Nekunam el 1-0 unos segunditos todavía por delante pero ha sido la primera vez que han atacado la pelota de atrás adelante la ve venir de cara y disfruta del golpeo está disfrutando del remate de cabeza 10 metros antes de celebrar el gol Osasuna en octavos porque terminó el partido en el último suspiro nunca mejor dicho en la última décima de segundo Yabat Nekunam de cabeza metió a Osasuna en octavos de final de la copa de la UEFA Manu sufrió Osasuna hasta el último suspiro pero al final la alegría ya lo creo estos sufrimientos son los que merecen la pena ha sido un palizón el que se han pegado pero aunque sea solamente porque ha sido el equipo que lo ha intentado en la prórroga el Girondins ha sido un equipo que se ha conformado con llegar a los penaltis es un palo para ellos porque el esfuerzo que han hecho ha sido también enorme pero yo creo que en el cómputo global Osasuna merece pasar la eliminatoria vemos la repetición merece la pena una y otra vez de ese gol de Yabat Nekunam el gol que marcó el iraní el gol que mete a Osasuna en octavos de final de la copa de la UEFA la fiesta que sigue en el reino de Navarra y por cierto ya tenemos eliminatoria de octavos de final terminó ese resultado como decíamos antes con 3-0 para el Glasgow Ranger bonita eliminatoria estos aficionados de Osasuna que celebraban que el Glasgow Ranger se hubiera ganado 3-0 sabían que Osasuna iba a pasar confiaban en ello pues seguramente allí irán primer gol que marca por cierto Yabat Nekunam en la copa de la UEFA yo creo que en toda la temporada si no me fallan los datos vaya momento que eligió Nekunam para marcar ese gol que mete Osasuna en octavos de final será preciosa la eliminatoria de octavos un equipo escocés el Glasgow Rangers y un equipo español el Osasuna en octavos de final Osasuna con el gol de Yabat Nekunam a octavos de final fue todo en el reino de Navarra alegría para Navarra y para Osasuna Osasuna Nekunam uno Giron Dix de Burdeos cero Osasuna en octavos de final en la UEFA adiós